Estamos listos para un programa más de Sin Rodeos y esto me encanta porque con temas que... ¿Qué qué? Nos ponen contra la espada y la pared. ¿Ser o no ser tentado? Ay, no sé. Porque uno pensaría, esas cosas no me pasan a mí. No, 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 para nada. Y no las identificamos, no identificamos las tentaciones, Pablo. Pero, ¿qué pasa? Están a la orden del día. Incluso ahora podrías estar tentado en escuchar música o ver este video. O podrías estar tentado a cambiar de la radio o no ver el programa en redes sociales. ¿Qué te está pasando? Quédate con nosotros. Sí, mejor quédate con nosotros porque hoy nos acompaña el pastor Yarra Guzmán, quien nos compartirá el tema para esta oportunidad, las tentaciones. ¿Has sido tentado tú alguna vez? ¿Has caído en tentación? ¿Qué te ha hecho sentir o pensar eso? Bueno, descubrámoslo hoy en este programa de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos por acá reunidos para hablar sobre el tema de hoy, la tentación. Y ya tenemos a nuestro invitado especial también, Pablo, para que él pueda resolver cada una de las dudas que traemos en nuestras mentes. Nuestro amigo Yarra Guzmán, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, bien. Gracias a Dios. Un saludo, un abrazo, Gaby, Pablo y a todos nuestros amigos que ven esta programación y la escuchan. Un saludo y un abrazo. Nos encontramos bien, bien y contentos. Y listos para hablar sin rodeos de este tema, Gaby. Sin rodeos. Agradeciendo también a nuestra querida amiga psicóloga Ingrid Ramírez. Por ahora no estará con nosotros, pero estamos muy bien encomendados con el pastor, ¿verdad? Para que pueda responder. Creo que va a ser una riña un poquito complicada porque le tocará a él todas las preguntas, pero vamos a ver cómo nos va, pastor. Necesitamos ayuda, por eso esperamos que vuelva pronto. Esperamos que vuelva pronto nuestra amiga Ingrid. Y bueno, mientras tanto, avanzando con el programa. Pastor, hablando sobre la tentación, primero, aclaremos, ¿qué se considera una tentación? Una tentación es todo aquello que apela a nuestras debilidades. Especialmente desde la perspectiva bíblica, podríamos mencionar todo aquello que apela a nuestra debilidad inherente, que tiene la tendencia a desobedecer a Dios. En el ámbito general, es todo aquello que apela a una inclinación que tengo, que ha provocado daño a mi vida y a la sociedad también. Y esto que usted mencionó sobre la sociedad, tiende a tener calificativos. ¿Por qué es tan mal vista la tentación? Si vemos que hay públicos que están muy al pendiente de situaciones como esas, en la cual entramos en conflicto. Sí, es mal vista porque hablábamos en algún momento que es como la puerta hacia, en el caso desde la perspectiva bíblica, hacia el pecado, a la violación de la ley de Dios. En el ámbito general, nos lleva a violar también principios sociales o principios de la vida diaria. Así que es mal vista porque es como la apertura a ello. Pero a medida que vayamos desarrollando el programa, vamos a ver algunos aspectos interesantes. A veces podemos llegar a pensar, pastor, que Dios quiere probar nuestra fe y que Dios quiere saber que tan fiel soy yo, Gabriela Coronado. Y caigo en la idea de pensar, ¿será que Dios me está mandando tentaciones para que yo le compruebe que sí le soy fiel o no? Yo creo que esa es una interesantísima pregunta. Válida, ¿no? Muy buena. Yo creo que todos en algún momento nos las hemos hecho. Hay una diferencia entre prueba y tentación. Hay una diferencia y a veces la línea pareciera delgada y es donde la confundimos. La prueba, por ejemplo, Dios permite que las pruebas vengan a nuestra vida. Y las pruebas lo que hacen es mostrarnos nuestra necesidad de Dios, de un poder superior que nos ayude, nos fortalezca. Y Dios las permite para irnos puliendo como el oro. Las pruebas son las situaciones difíciles de la vida. Ahora, una tentación ya es algo, como mencionamos al principio, algo que apela a una debilidad ya en nosotros. En ese sentido, Dios no tienta. La Escritura dice claramente que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Porque entonces estaríamos diciendo como que Dios quiere que salgamos del pecado y Él mismo nos induce a querer pecar. No, no es de esa manera. Así que hay una diferencia entre prueba y tentación. ¿Dios permite las pruebas? Sí. ¿Dios nos tienta? ¿Dios envía las tentaciones? La respuesta es no. Y aquí tenemos que entrar en un proceso de evaluación, identificación sobre cómo identifica a uno en la tentación. Ya nos habló usted de la prueba, pero ahora, ¿cómo identifico la tentación? Sí, es cuando se presenta algo que está afectando o que está, digamos, induciéndonos a despertar una debilidad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, digamos, alguien que bebe licor, ¿cierto? Y que por alguna razón toma la decisión de no beber licor. Estoy ahorita hablando de una tentación general, ¿no? De repente, pasa un amigo y le dice, hola, ¿cómo estás? Mira, te invito a tomar algo. Y entonces, cuando le dice que le invita a tomar algo, tal vez uno está pensando en un refresco, en un tecito, en algo por allí, algún cafecito de ir a alguien, ¿verdad? Este, pero, de repente, cuando lo lleva, lo lleva a un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Ahí podríamos decir que la tentación la logro identificar cuando se presenta una situación que está apelando a una debilidad que tengo y que quiero y que anhelo superar y que sé que no está bien. O sea, que un deseo, un anhelo, un gusto puede convertirse en una tentación, complementando lo que usted dijo, ¿no? Claro, es correcto, es correcto. Voy a poner un ejemplo y tal vez como el programa es sin rodeos, ¿verdad? Me voy a ir a un área. Las personas, digamos, hay personas, digamos, que están siempre necesitadas de afecto, necesitadas de cariño, necesitadas de amor. Y algunas personas tienden, por esa necesidad, comienzan a ir desarrollando ciertos hábitos no correctos, como por ejemplo, vivir una vida promiscua. Es decir, una vida sin límites en el aspecto sexual, estoy hablando de esa área. Y de repente se presenta una situación que apela a ese deseo, ya está violando un principio. Ahí es donde identificamos entonces las tentaciones. Cuando estamos viendo que algo está apelando a un deseo que no es conforme, a un deseo, perdón, que está tentando contra la voluntad de Dios o contra los buenos principios. Pastor, tomando su ejemplo, acerca de la bebida y de una persona promiscua también podría ser, cae en tentación. Se logró ese fin, llegó hasta allí, entró en la puerta de la tentación. Se consumó. ¿Qué pasa ahí con la persona que decidió? Porque al final también es una decisión, Pastor, el ser tentado o no. ¿Qué pasa con la persona? ¿Es menos valiosa acaso por caer en una tentación? Tal vez el ser tentado no sería una decisión, sino tal vez el ceder a esa tentación. Porque la tentación, somos tentados todos. De hecho, Jesús fue tentado y Él no decidió ser tentado. Lo que sí Él decidió es no caer en la tentación. En ese sentido, ¿qué pasa cuando alguien decidió y cayó en la tentación y falló? Bueno, hay solamente dos caminos. Quedarse tirado y hundirse en las consecuencias de esa mala decisión o levantarse. Y lo más importante es levantarse. La Biblia nos dice una promesa maravillosa. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Es decir, para que no caigas en la tentación. Pero si alguno cayó en la tentación, si alguno hubo pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me encanta escuchar esta serie de palabras que me inspiran y todo. Y ahí está un juego de palabras, pareciera que son los verbos bíblicos. De la tentación terminó en el pecado y del pecado puede haber restauración. Pero será una decisión también a esto, Pastor. Ya nos habló de una solución respecto a la tentación. Pero, ¿qué dice puntualmente la Biblia sobre la tentación? La Biblia menciona que somos tentados por nuestras concupiscencias, es decir, malos deseos. Todos los seres humanos que nacemos en este mundo, nacemos con una tendencia al pecado. Ya es algo inherente desde que nacemos todos. Así que el joven que nos ve, el niño que escucha, el programa, el adulto que también observa el programa y lo escucha, todos somos tentados, los ministros son tentados, la hermandad es tentada, el que decide no creer en Dios también es tentado. Aunque decida no creer en Dios, va a ser tentado también. Todo el mundo es tentado porque tenemos debilidades ya inherentes. Ahora, un punto importante, Pablo y Gaby, es que su debilidad no es la misma que la de Gaby. Y la debilidad de Gaby no es la misma que la mía, ni la mía la misma que de Jurman o de alguien más. No es la misma, cada uno tiene debilidades. Y la Biblia dice que somos tentados por las concupiscencias o malos deseos o pasiones o debilidades que cada uno tiene. Así que el enemigo es astuto, no crean que envía una tentación global. Él atacará a cada uno en su lado más flaco, decimos popularmente, en el lado más débil. Y de eso hay que tener mucho cuidado, pastor. Hay que estar con los ojos bien abiertos, alertas. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar de caer en tentación? ¿Cómo resolvemos eso? La palabra clave creo que la mencionó. Estar atentos, estar alertas. Y estar alerta es decir que estoy muy consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Y evitar lugares, evitar conversaciones, evitar encontrarme en situaciones que vayan a atacar a esa debilidad. Voy a poner un ejemplo. Las adicciones. El enemigo puede tentar a una adicción. Y adicción, recordemos que no solamente es fumar, no solamente es beber. Puede hacer que alguien tenga una adicción con la pornografía. Y ojo con eso. La pornografía antes se consideraba que era una adicción que solo iba a atacar en mayor índice a los hombres. Y en los últimos estudios que se han hecho, ha atacado también a las damas. ¿Por qué razón? Porque Dios en su amor y misericordia nos hizo seres sexuales. Es más, Dios dijo a Adán y Eva, multiplíquense, reproduzcanse. O sea, la sexualidad es parte de la vida. Pero cuando ingresó el pecado a esta tierra, recuerden que el enemigo, todo lo bueno, lo desvió. Y entonces el ser humano que ya trae esa naturaleza pecaminosa, tiende a desviarse. ¿Qué hacer entonces? Evitar estar en una situación en la que sea fácil caer en ello. Un ejemplo sería, si usted sabe que tiene problemas con la pornografía, como acabo de mencionar. Este dispositivo no es la mayor arma que usted va a utilizar para vencer. Tendría que deshacerse de ello o, por decirlo así, tomar la decisión de no quedarme con esto en la habitación, sino dejarlo en un lugar alejado, aislado. Ahí estamos tomando ya decisiones, digamos... La exposición, ¿verdad? Que tenemos ante eso, ¿verdad? La exposición. En fin, yo mencioné algo, no estoy diciendo que solo eso sea tentación, pero hay cantidades, ¿verdad? Y mencioné algo que sí ha afectado al mundo entero, porque ustedes se dan cuenta... ¿Por qué hago énfasis en eso? Es porque si ustedes se dan cuenta, ya el mundo que nos rodea, todo se presta para la sexualidad. Los anuncios, ojo, la música se presta también para ello. Los programas televisivos, hasta aquellos programas que en algún momento considerábamos que eran de un tinte infantil, ya tienen también cierta información que ha sorprendido al mundo entero. Y al ser humano se le ha vuelto más natural convivir en ese ambiente que ya no logra discernir si está bien o está mal. Y que logra detectar que está mal cuando lo ha consumido y después entra en una situación difícil, una situación quizás desesperante o angustiosa. Y aunque entendemos, pastor, que la tentación tiene relación con el pecado, ¿es pecado la tentación? Buena pregunta. ¿Tiene relación con el pecado? Pero ¿es tentación? ¿La tentación en sí es pecado? No, no es pecado. ¿Por qué la tentación? El que realmente tienta es el enemigo. Entonces, el enemigo, ¿y qué dijimos que era tentación? Es apelar a una debilidad de una persona. ¿Y quién es el que apela a la debilidad de la persona? El enemigo. ¿Qué hacer cuando se está apelando a mi debilidad? Buscar una fortaleza que está fuera de mí. Es decir, que no es humana. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo. Ahí entra orar, entra pedirle ayuda a Dios, pedirle auxilio como nuestro salvavidas y una serie de pasos. Ahora, la tentación en sí misma no es pecado, porque mencionamos hace un momento que Jesús fue tentado también, pero sin pecado, dice la Biblia. Es decir, cuando cedo a la tentación, ahí ya se convierte en pecado. Yo tengo una duda más que no está dentro de la batería de preguntas. Aquí viene el reto. Por ejemplo... ¿Está listo, pastor? Corte. Vamos a ensayar la respuesta. No, se me ocurre que, es cierto, viene la tentación, pero la tentación no es como una nube que se presenta al frente y sucede y ya, sucede, pasó. Muchas veces vienen personas, ¿verdad? Mirá, vamos a tal lugar, sabiendo que la otra persona a la que se está invitando cae fácilmente. Si yo fuera esa amiga que dice, mirá, fumado, mirá, tomado, mirá este video, ¿yo estoy pecando al ponerle la tentación a mi amigo o amiga? Sí, considero que sí. Bueno, y tal vez voy a cambiar la palabra considero. Definitivamente sí. Porque ya vimos que Dios no tienta a nadie. Entonces debe haber alguien que tienta. Y ese que tienta y el que quiere que caigamos en pecado es el enemigo. Y entonces usted dirá, bueno, pero la pregunta no va radicada en eso. Bueno, tú te vas a poner de parte de Dios que no tienta o te vas a poner de parte del enemigo que tienta. Entonces cuando te conviertes, cuando comienzas a tentar o a poner a otra persona en una situación incómoda que afecta su vida emocional, moral, no digamos espiritual, pues ya estás convirtiendo en un instrumento de tentación. Y eso también es pecado. Porque yo estoy incitando a que haga algo malo. ¿Y puede ser posible que no me esté dando cuenta que estoy induciendo a alguien a pecar, por ejemplo? Creo que quizás en algún momento, bueno, esto es de conciencia. Al principio es, al principio quizás puede ser algo inocente, ¿verdad? Algo inocente y no te diste cuenta que le estás haciendo un daño. Pero si somos más sinceros con nosotros mismos, a veces nosotros queremos que los demás hagan cosas porque nosotros queremos hacerlas. Es decir, queremos que otros nos preparen la plataforma para decir, ah, bueno, ya que lo hizo, yo también puedo hacerlo. O sentirnos acompañados, como no toda la culpa es mía. Miren, los seres humanos no somos tan inocentes, ¿verdad? O sea, preparamos las cosas para poder avalarnos a nosotros mismos. Debemos ser muy cuidadosos porque nuestra función en este mundo debe ser siempre edificar y no destruir. Muy bien, pastor. Llegamos al momento del cierre, pastor. ¿Somos o no tentados? Es ahí el dilema. Sí, bueno, somos tentados. Todos somos tentados. Principalmente por el enemigo. ¿Usará el enemigo personas? Claro, las puede utilizar. ¿Utilizará el enemigo situaciones de la vida? También las va a utilizar. Algo que se mencionaba. ¿Viene la tentación así de decir, ah, vino la tentación? No. Bueno, leía la otra vez que el enemigo es capaz de esperarnos toda una vida para poner la tentación adecuada. Porque alguien puede decir, si ustedes me preguntan a mí en este momento, mire, si alguien está fumando a la par suya, no le dan deseos. Yo recuerdo que la otra vez usted contó que de adolescente tuvo ese problema o esa adicción con el cigarrillo y ahora no le produce algo, no. Yo tengo a la par a alguien que fuma y eso no me va a afectar. Hasta me produce... Náusea. Náusea, el olor o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, esa no va a ser mi tentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno tiene sus debilidades, cada uno tiene sus vulnerabilidades. Y el enemigo es capaz de esperar toda su vida para crear los ambientes para que caiga la tentación. Por lo tanto, como nadie está exento de ser tentado, debemos estar alertas, debemos cuidarnos, debemos someternos a Dios. La Biblia dice en Santiago 4, 7, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Miren qué interesante. Uno, someterse a Dios. Ahora, amigos, yo sé que estamos en el cierre, pero una pregunta. ¿Creen ustedes que los seres humanos podemos vencer las tentaciones por sí mismos? La respuesta es no, no podemos. Si pudiéramos, seríamos mejores personas desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero no podemos. Allí viene la importancia, querido joven, de buscar de Dios. Es decir, cuando tú dices, no, la iglesia me parece aburrido, este leer la Biblia me parece tedioso, orar, no, digamos, cuando alguien comienza a orar y pareciera que no oró durante meses y me parece tedioso. Por eso, el punto, querido joven, que nos escuchas y que nos estás viendo es porque son las armas con las cuales podemos protegernos. Así que necesitamos conectarnos con Dios, someternos a Dios. La Biblia dice claramente que Dios no tienta. La Biblia dice claramente que somos tentados por nuestras debilidades, pero también la Biblia nos dice que podemos vencer, no por nosotros mismos, sino por el poder que puede operar en nosotros y que es el poder de Dios. Pastor, como cristianos, ya para ir finalizando, que ya pedimos conclusiones, pero me surgió otra duda más y quiero aprovecharlo. Válida, válida. Sí, sí, sí. Como cristianos y sobre todo jóvenes, que estamos, pienso yo, en una edad en la que no solo estamos conscientes de lo que estamos viviendo, sino que a menudo nos atrevemos a caer. Porque ya dijimos que puede ser una decisión ceder a la tentación. ¿Qué sucede como cristianos, Pastor, cuando caemos una y otra y otra vez? Y nos hace creer que no somos merecedores de ser hijos de Dios, que no podemos ir a la iglesia, que no podemos participar en las actividades de jóvenes. ¿Qué consejo nos dejaría? La Escritura menciona en el Antiguo Testamento, siete veces cae el justo y se levanta, más el impío se queda postrado, es decir, tirado. Aquí hay dos vocablos, justo e impío. Me llama la atención que el justo cae también. ¿Por qué razón cae? Porque en algún momento se separó de Dios, porque debilitó su vida espiritual, porque dejó de fortalecerse, dejó de cubrirse de la armadura de Dios y cae. ¿Y qué pasa si cayó? ¿Ya está arruinado toda su vida? ¿Ya para qué va a ir a la iglesia? ¿Para qué va a participar de las cosas? Podría pensar, la respuesta es, no piense eso. La Biblia dice, el justo cae siete veces, pero se levanta en cada una de ellas. Se levanta. No está diciendo en que juegue a caer y levantarse. Está diciendo, admite tu debilidad, admite en qué necesitas ser fortalecido. Depende más de Dios. Dios, levántate, porque Dios en su misericordia, aunque no anhela que pequemos, entiende que pecamos. Aunque él anhela que seamos puros, él entiende que a veces nos ensuciamos. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal, de cualquier situación que hayamos caído, de cualquiera. Pero la Biblia también menciona, dice, pero el impío se queda postrado. ¿Cuál es la diferencia entre un justo y un impío? Ambos son tentados. En que el impío no se levanta, no valora la oportunidad de levantarse. El justo sí la valora. Muy bien. Y ahora sí, las conclusiones, pastor, para este programa acerca de las tentaciones. Número uno, ten en cuenta que cualquier tentación en la vida no viene de algo externo, viene de algo interno. Es decir, el enemigo externamente usará algo interno, que me ha estudiado. Eso implica entonces que el primero en que debe admitir sus debilidades es uno. Y una vez que identificó su debilidad, debe saber que no debe colocarse en situaciones que alimenten esa debilidad, sino debe buscar situaciones en las que busque fortaleza para eliminar esa debilidad. Esa fortaleza solo está en Dios. Y ahí la importancia de buscar a Dios. Busca al Señor. Búscalo cada día. Y ahí la importancia de fortalecer tu naturaleza espiritual. Igual cuando te entregaste a Cristo, Dios puso una naturaleza espiritual. Fortalece esa naturaleza espiritual. Y tercero, a veces va a ser necesario separarte de personas que no te están haciendo bien. Y esa decisión a veces hay que hacerla, Pablo y Gaby. Por alguien que diga, te alejaste de nosotros. Pero si una amistad no me está haciendo mejor persona, más espiritual, mejor creyente, mejor profesional, y que honre a Dios, debo tomar la dolorosa decisión de separarme de ese círculo que no me está haciendo bien. Y ya con todo lo que hemos escuchado, Pastor, ¿habrá algún texto clave que le damos de guardar, atesorar para la lucha constante de la tentación? Sí, considero que un texto clave es Santiago capítulo 1, versículos 13 en adelante, que dice la escritura de la siguiente manera. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahí está una de las respuestas a las preguntas, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. No nos pone en situaciones para caer en pecado, no nos tienta, no. Al contrario, nos libra de caer en el pecado. Y dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, concupiscencia o mal deseo, es atraído y seducido. Ahí nos indica que las tentaciones son de debilidades internas. Entonces, ese mal deseo o la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, le abrí la puerta y caí en esa tentación, cuando caigo en la tentación, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz muerte. El verso 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Es decir, tomemos la decisión en cada momento de no fallar a Dios, sino someternos a Dios. Así que ese es el mensaje que vamos a dejar. Muchas gracias, Pastor. Y gracias a nuestros amigos también que nos acompañaron en este tema, la tentación. Que sepan que hay esperanza. Que sepan que Jesús siempre nos da una oportunidad para que volvamos a Él. Y que, si bien es cierto, las tentaciones seguirán existiendo en nuestras vidas, tenemos una mano que nos ayuda a levantarnos cada vez. Así finalizamos esta temática de la tentación. Y gracias, 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 Pastor, por hablar con nosotros de algo que vivimos diariamente. Es una lucha constante, pero que podemos, con la ayuda de Dios, vencer en sin rodeos. Así que, amigos, animémonos unos a otros y venzamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Hola, amigos. Hoy tenemos tres tips para que te escapes de las tentaciones. Número uno. Mantente en guardia acerca de esos lugares o personas que te hacen caer en tentación. Evita esos lugares que te hacen entrar en la tentación. Y situaciones que sepas que son una mera tentación para ti. Y, por supuesto, presta mucha atención al reloj, porque hay un tiempo en el que tu cuerpo se debilita, se cansa, y entonces ahí es donde más vulnerable estás. Así que con esto nos vamos para defender nuestras personalidades contra las tentaciones. Así es, y para esto y más, sin rodeos. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Hola, amigos de Sin Rodeos. Queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto. Y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio. Y lo tienes que compartir como ángel de esperanza. Claro, como ángel de esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera. Y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza. Un ángel 365. Este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza. No solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365 quetzales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio. La esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. ¡Te unes! Eres un ángel de esperanza en acción. Y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. Claro que sí. Esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Así que estás ayudando al Ministerio que se comparte el Evangelio en Guatemala. Y primero a Dios en todo el mundo también. Así que no lo pienses más. Hice un ángel 365. Ángeles de esperanza. Hasta aquí Sin Rodeos Unión Radio. Y no se pierdan el próximo programa. ¿Puedo anunciarlo? Puedes anunciarlo, sí. Hablaremos de... Me gusta la música. ¿Te gusta a ti? ¿Y a ti? Sí. ¿Y al que está ahí? ¿Y al que grabó también? Este es un asunto que debemos resolver. ¿O oh? El Ministerio se puede resolver la próxima semana en Sin Rodeos. Así que acompáñenos. Acompáñenos, acompáñenos. Y también síguenos en nuestras redes sociales que son... Sin Rodeos Unión Radio en Facebook e Instagram. Vean nuestras redes sociales en cada momento y disfruta de esta experiencia. Y en YouTube puedes ver cada transmisión de Sin Rodeos también. En nuestro canal oficial Unión Radio Guatemala. Así que con esto nos despedimos. Serán una próxima y gracias por acompañarnos. ¡Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil! Solo que no sé si de verdad esto está grabando porque no veo... ¡Ah, sí, sí, sí! Ya veo la ropa, perdón.